Gobierno cubano diseña ley para expropiaciones por razones de utilidad pública. Un experto consultado consideró que el anteproyecto responde a la necesidad de llenar un vacío legal y la arbitrariedad que rigen las expropiaciones de bienes privados por parte de la administración del Estado y los poderes públicos del régimen cubano. Decenas de cubanos se enfrentaron a la policía a gritos de abusadores, tras presenciar la violenta detención de un hombre en una cola para comprar pañales en Habana. El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo en una tienda ubicada frente al malecón en El Vedado, donde un hombre que había venido desde Mayebeque a comprar fue detenido y golpeado por los agentes de la policía, según un video grabado por el portal Cubanos por el Mundo. Quienes estaban en la cual afirmaron que el hombre había venido desde Mayebeque a comprar sus culeros y consideran que la detención era un abuso. Diputado denuncia a Virulo y a Carlos Lazo por hacer propaganda en favor del régimen cubano en México. La Embajada de Cuba en México organizó un concierto de Virulo para pedir el fin del embargo de Estados Unidos y ayuda financiera para el proyecto Puente de Amor de Lazo. Ahora usan los pinos para recaudar fondos y hacer propaganda a favor de la dictadura cubana, sumamente grave e indignante. No tienen vergüenza, afirma Rangel, militante del Partido Acción Nacional, en su cuenta de Twitter. La emisora oficialista Radio Guama publicó un artículo sobre la leche de cucaracha y le llovieron críticas por difundir esa información en medio de la aguda escasez de alimentos. Los usuarios comentaron su desacuerdo con la difusión del contenido sobre la leche de cucaracha, cuando en la isla no hay ningún tipo. Otros espantados desearon que no fuera otro alimento con el que el régimen pretende suplir las necesidades del pueblo. Posteriormente desapareció el Pox del Facebook de Radio Guama. Cubano denuncia condiciones de funeraria en Guanabacoa. Los fallecidos los traen de dos en dos en un carro pequeño. Contó que el pasado 2 de febrero tuvo que velar a su madre en ese sitio y descubrió que el inmueble se encontraba en un estado lamentable. Capillas con las paredes raspadas y falta de pintura. Ventanas sin cristales, apenas tapadas con nylon. El baño con la ventana abierta por falta de iluminación y el motor de agua roto desde hace 3 meses por falta de una pieza. Además cuando llueve, el agua cae al centro del pasillo y la puerta por donde se extraen los cadáveres le falta un cristal. ¡Gracias! ¡Gracias!